... ¡Hey! Hoy te traigo algo nuevo Oh, ok, ok Yeah! ¡Go! Go, go, go! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh oh! ¿Qué? ¡Target locked! ¡Target locked! ¡No! ¡God! ¡No! 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 ¡Oh my gosh! ¡Oh hell no! ¡HELP! 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 ¡Oh no! ¡No way! ¡I can't believe this! ¡HELP! 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 ¡GREn! ¡Gracias! 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 He 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 Ha 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 Oh my god Wow Let's see if he's got PlayStation 3 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!